¿Qué pasa, PeloWares? ¿Cómo vas, San Melino? Llevo unos cuatro meses y medio de mi segundo trasplante capilar y tengo que decir que la evolución está siendo muy buena, sobre todo en la línea frontal, la coronilla va un poquito más lenta, pero el proceso en sí se me está haciendo muy pesado porque hace mucho calor y llevar el pelo tan largo, tan extremadamente largo, que a ver, que no es que tenga el pelo colgando por los hombros, pero para mí esto es largo, da calor y aparte no lo llevo arreglado, esto es lo que se me está haciendo realmente pesado. El pelo y la barba, porque fijaos cómo llevo de larga la barba y de desaliñada, y este es el problema. ¿Por qué me estoy viendo peor en el proceso de segundo trasplante capilar? Por ir desaliñado, por no haberme cortado el pelo y haberme hecho bien la zona de los laterales, haber rebajado también un poquito la zona donante, haberme rebajado con tijera para igualar todo el pelo de la zona receptora, y es que una persona puede cambiar muchísimo de llevar el pelo así, todo desaliñado y todo sin igualar bien, que no cuando alguien se hace un corte de pelo y poquito a poco se lo va igualando hasta que crece todo de manera homogénea. Pero vamos, que todo esto tiene solución, porque en menos de una semana estaré con Michael y me voy a poder hacer un corte de pelo correcto, me voy a poder rebajar la barba bien, y vamos a poder ver cómo ese cambio de ir así, a realmente ir como debería ir, con el pelo bien arreglado y la barba bien arreglada, y además podremos ver si hay alguna marca aquí en la barba, porque ya sabéis que se me hizo extracción de barba, y cómo está la zona receptora, la zona donante, etc. Hoy os traigo la evolución de estos cuatro meses de mi trasplante capilar en fotos, porque como ya sabéis, yo me hago una foto cada día, que de un día para otro mucha evolución no se nota, pero cuando van pasando las semanas y los meses, creedme que sí que se nota. Y os recomiendo que hagáis algo parecido, quizás una foto cada día no, porque puede ser muy pesado, pero sí que haceros una foto cada semana o cada dos semanas. Os aseguro que os ayudará muchísimo en esos momentos de bajón, en esos momentos de dudas de decir, es que ¿para qué me he hecho esto? Os aseguro que ver fotos de hace una semana, dos semanas, de un mes o dos meses atrás, os ayudará un montón. Muchos me preguntáis si es posible utilizar el minoxidil junto con el dermaroller. ¿Queréis que os traiga un vídeo sobre cómo potenciar el efecto del minoxidil tópico gracias al dermaroller? Creo que reventéis ahora mismo el botón de like y me deis muchísimo apoyo, y que a todo el mundo que no esté suscrito al canal, que lo haga. Y aprovecho para daros las gracias, porque estamos cerca de los 17.000 pillowers, y la verdad es que cualquiera lo diría cuando abrir el canal. Pues lo dejamos aquí en el día 28 de mayo a los 91 días, y aquí ya se me estaba haciendo pesado el no cortarme el pelo, y fijaos cómo tengo la zona receptora. O sea, la zona receptora está con cuatro pelos mal puestos. Es que si os fijáis en lo que es la línea frontal, si os fijáis ahí, se están viendo aún como los pelillos de alambre. O sea, si es que eso no tiene ni forma. Lo que realmente se está notando forma es en el pelo de los laterales y el pelo de la zona donante, que ahí ha crecido más, obviamente, hay más densidad, y se está viendo todo eso muy unificado, y lo que es la parte central, la parte de la zona del flequillo, por así decirlo, de la línea frontal, se está viendo vacía. Lo que es la zona donante, ya veis que, pues mira, 5 de junio, esto está bien. O sea, lo tengo muy largo, para mi gusto está muy largo. Pero lo que es la zona receptora, si es que fijaos, si es que parece que me han pasado un rastro yo por ahí, o sea, si es que tengo 4 pelos mal puestos. Si es que esto, lo mejor que puede hacer uno es coger, ir al peluquero, bardero de confianza, decirle, oye, me he hecho un trasplante y lo que necesito es que me iguales toda la cabeza. Que me cojas con tijera la parte de arriba, que me limpies esto bien y que las partes de atrás y de los lados también me las hagas más cortitas. Porque sí que es verdad que cuando la parte de la zona delante, la zona de los laterales, está más corta, pues se iguala todo mucho mejor. Es que en este caso, al tener más pelo por los laterales y por la zona delante, hace ver que tengo menos pelo en la zona receptora, que ya hay poco de por sí. Yo tengo que decir que viendo las fotos, ahora estoy viendo que va cogiendo más color. Fijaos ya en lo que es la línea frontal, que aunque sigue siendo un poquito ese pelo de alambre, fijaos que parece que ha habido como un impasse este mes, que ya os digo, 4 meses y medio, en el que poco a poco está cogiendo más grosor. Porque el pelo, los películas, la mayoría ya habrán salido. O sea, fijaos aquí, sé que tengo la cronilla vacía. Que mucha gente me dice, pero ¿cómo es posible, Towers, que después de la primera intervención y con todo lo que tomas, tengas la cabeza tan vacía? Chicos, ya os lo digo siempre, a mí Shock Loss me pega muy fuerte, pero Shock Loss, cambios estacionales, efluvios telógenos, shadings, o sea, me cae tantísimo pelo que después para recuperar ese pelo, tardo un montón. Pero fijaos que ya ahora, cerca del día 23 de junio, tengo el pelo como más oscuro, es decir, va cogiendo como más color, más densidad, se van agrupando más los pelos y ya fijaos para el día 24 que parece que poco a poco va tapando, la zona delante está descontrolada, o sea, hay muchísimo pelo. Pero para el día 25 ya poco a poco se va notando que esto ya va cogiendo más forma. Que es que aún no estoy ni en los cinco meses, o sea, es que es cuestión de paciencia. Día 27 y ahora ya pues hago los cuatro meses, el día 28. Y os tengo la sorpresa, porque esto de un mes a otro parece que no se nota y mirad lo que os he preparado ahora mismo. Primer mes, segundo mes, tercer mes y cuarto mes. Aquí se puede notar en el primer mes vacío totalmente, en el segundo mes pues he hecho un desperdicio, pobre de cabeza, tercer mes que es cuando empezó este vídeo, pues fijaos cómo estaba y en el cuarto mes pues la verdad es que no va nada mal. Si os fijáis todo ha ido cubriendo poco a poco hasta que ahora pues yo estoy seguro que para este quinto mes sobre todo cortándome el pelo como Dios manda, aunque bueno, seguramente no saldrá corte de pelo, se tiene que notar, se tiene que notar que realmente esto va ocurriendo. Yo tengo claro que para que cubra la coronilla, que es lo que realmente se nota mucho más vacío, yo creo que hasta los 6, 7, 8 meses creo que le va a costar. Quizás un poco más, quizás un poco menos, pero bueno, que ya lo estemos viendo. ¿Cómo habéis visto las fotos vosotros? Me gustaría que me lo pusierais por los comentarios. Yo tengo que decir que en algún momento cuando veo las fotos me desespero, pero después pienso que no llevo ni 5 meses, así que es una cuestión de lo que más me cuesta. Paciencia. Chicos, mucho ánimo y sobre todo paciencia, que el tema de pelo es cuestión de constancia, que de un día para otro poco se hace, pero si vamos haciendo las cosas bien con el tiempo se irán viendo resultados. Y nada, que muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!